Escuchado en distintas partes, en el auto, los hemos escuchado en restaurant, los hemos escuchado, uff, forman parte de nuestro cancionero. Julio Iglesias y Salvatore Adamo están juntos en este desafío que promete, sin duda alguna, como todos los que estamos registrando en esta gala de eliminación. Julio, Salvatore, bienvenidos, que les vaya muy bien y que comience su duelo. Julio Iglesias y Salvatore 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 Gracias.